Es peligroso, cuando hay tantas mujeres, tómeme monos nerviosos. Tienes una forma bonita, tienes una forma bonita, dice un hombre de virtud, hoy canta compras bonitas de amigo Guadín Manzú. Papá ya no soy celosa, papá ya no soy celosa, y esto te lo digo a ti, un deseo más nervioso, hombre cuando vea Guadín. Y mi verso no se queje, porque yo canto bonito. Y mi verso no se queje, porque yo canto bonito. Te voy a dar sueñecito, pa' que mi viejo te deje. En la hora de cantar, que no son palabras finas, no me hago respetar, más a qué maní de mí. Yo me siento peligroso, mi palabra no se queja. Yo me siento peligroso, mi palabra no se queja. A mí ninguna me deja, porque yo soy muy sabroso. Pero a mí yo cante y canto, porque yo canto bonito. Como yo te quiero tanto, los dedos fluyen solitos. Eso sí lo quiero yo, dice un hombre de virtud Aplauso a Nati Kirori y aplauso a Juan Luis Juan No van a dejar estar, no van a dejar estar Eso sí lo digo a conmigo, siempre quiero más deseada Tú siempre me alejes conmigo Lo digo de corazón y se lo voy a decir ¡Ay, toca un pase, bandón! ¡Ay, yo piso el agua a mí! Hoy ya estoy emocionado, no puedo, yo tengo raza Esos versos practicados, practicados en tu casa Hoy ya estoy cantando, yo sí lo digo a Camilo Hoy voy a versear conmigo, tiene años practicando Aquí abajo hay más estrellas Aquí abajo hay más estrellas Aquí abajo hay más estrellas Yo te van a romper la bulla ¡Ay, pobre la novia tuya! ¡Ay, yo siento pena ajeno! Mi palabra no es ajeno Mi palabra no se agobia Mi palabra no es ajeno Mi palabra no se agobia ¡Ay, vaya a poner su novia! ¡Pan no hacerlo más a pena! ¡Pan no hacerlo más a pena! Y estos besos donan dedo, y estos besos donan dedo Y este beso no de risa, con parella auténtica rojo El color de la camisa Y mi beso cierra, mi hijo Y mi beso cierra, mi hijo Yo me lo voy a cantar Ay, yo hasta de rosa, dijo A este pelo, guajabá En mi cielo que yo tengo Y llanto con alegría Ay, mire, que es un mañanato Ay, verde, como un perilla Ya se lo digo cantando Ya se lo digo cantando Porque tú no sabéis Ay, vete bailar, canando Porque ver si amó sabéis Dice un hombre, gracias tú Oigan lo que digo yo Aplausos a Juanita al sur Y hasta Capriloquiro Escuchen lo que cantó Y si una persona fina Porque aquí en Matilde Lina Con un sentimiento grato Dice el caballo en alto Con talento y acordeón Lo dice Jaime Garbón Que se que viene en el baño Y con rujo de detalle Este verso es Juan Caprilo Que lleva a tu yércoles mi primo Como si no mi ya son Lo llevo en el corazón Porque ustedes bien lo saben Y con rujo de detalle Este verso es Juan Guadín Que se si me quiere a mí Al igual que en el Camino Que lleva a tu yércoles mi primo Un beso a Martín de Lina La discoteca más fina Que tiene aquí en Bogotá Cuando le voy a cantar Por eso le quiero tanto Le voy a pedir un abrazo Oigan yo me voy a pedirle Oigan lo que Jaime dice Andando adelante con Dios Le traigo mi corazón Oigan caramba Martín Oigan Juanita al sur Tocan y cuidado a esto Yo quiero que tenga un beso Para el Camino Quiro Así que si quiero yo El mi hermano y el mi primo A pesar de que el mi amigo O padre y usted lo quita Lo dice la escuela de ameos Oigan lo que voy a decir Aquí le canta Juan Guadín Que me toco una alegría Yo bello de montería Hombre que tierra sabrosa Y este verso sí se goza Y yo nunca lloro Me quejo Y sigo pa' si encerreno A la vez de la gotita Y mi verso todo se grita Porque mi verso la pena No me voy pa' cara Esta agenda Hombre para orilla y el bar Tengo ganas de cantar Y mi verso se nos guía Yo sigo pa' la renguilla Y soy como un barrancado Oigan preso que está en tanto Ayer sigue la pelea Y quien sigue la pelea No me estoy donde lo crea Y en tu que lo que canto Yo sigo con tigre pato Y voy a bailar con pan Tengo ganas de cantar Y mi verso sí es bonito Y mi verso sí es bonito Yo me voy a bailar con pan Y me voy a bailar con pan Pa' que me hago bien conmita Y sigo pa' ti Termina Porque soy tigre pato Porque soy tigre pato Yo me convierto en tu parte Hay como desempeño a eso Hay que decir que soy cojente Tengo ganas de cantar Y tocame ya me ¡Gracias!